Juan Pablo Duarte y Díez nació el 26 de enero de 1813 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Es, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, uno de los padres de la patria y fundadores de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles, político-militares, clandestinas, como Dramática, la Filantrópica y la más conocida, la Trinitaria, creadas para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana. Su historia familiar Durante el periodo conocido como la España Boba, en el seno de una familia de clase media-alta, que se dedicaba al comercio de artículos de demarina y ferretería en la zona portuaria de Santo Domingo, en sus memorias, el Trinitario José María Serra de Castro le describió como un hombre de teces rosacea, labios finos, ojos azules y cabellera rubia, que contrastaba con su negro y espeso bigote. Hijo de Juan José Duarte Rodríguez, próspero comerciante peninsular, procedente de Efejer de la Frontera, Cádiz, península ibérica, y Manuela Díez Jiménez, natural de Santa Cruz del Seibo, hija del colono español Antonio Díez Bailló, de la criolla Rufina Jiménez. Duarte fue cuarto de 11 hermanos, siendo los más conocidos Vicente Celestino, comerciante de madera, y Rosa Proto Martí, quien se desempeñó como periodista y maestra. Ambos tuvieron una activa participación en la causa independentista de su hermano. En 1801, los padres de Duarte emigraron desde Santo Domingo, cuando estaba ocupada por los franceses, a Mayagüez, en la Capitanía General de Puerto Rico, evadiendo la imposición del Estado francés en el lado oriental de la isla. Esta transformación de la parte española de la isla se hizo evidente en el año anterior, cuando Antoine de Louverture, el gobernador de Saint-Domingue, actual Haití, una de las colonias francesas, situada en el tercio occidental de la española, tomó el control de Santo Domingo, situada en la parte oriental de la misma. En ese momento, Francia y Saint-Domingue estaban pasando por exhaustivos movimientos sociales, a saber, la revolución francesa y la revolución haitiana. En la ocupación de la parte española de la isla, el gobernador Toysana Louverture, estaba siguiendo las indicaciones otorgadas por los gobiernos de Francia y España, en el Tratado de Paz de Basilea, firmado en 1795, en el cual España le había cedido la parte española a Francia. A su llegada a Santo Domingo, Louverture intentó abolir la esclavitud. En 1822, luego de la ocupación haitiana, su líder, Juan Pierre Boyer, trató también de abolir la esclavitud, pero los únicos esclavos que encontraron eran domésticos y vivían con sus amos como familia. Louverture quiso combatir los franceses, las viejas instituciones españolas, y restablecer la economía de las plantaciones de ambos lados de la isla. La capitalina general de Puerto Rico seguía siendo parte española, y al estar en Mayagüez, tan cerca de la española, al otro lado del Canal de la Mona, se había convertido en una región que para como los Duarte no aceptaban el gobierno francés, la mayoría de los historiadores suponen que el primer hijo de los Duarte, Vicente Celestino, nació allí, en Mayagüez. La familia regresó a Santo Domingo en 1809, después de la Guerra de la Reconquista, liderada por el criollo Juan Sánchez Ramírez, restableciendo la soberanía española en Santo Domingo. En 1819, Duarte se inscribió en la escuela de Manuel Aibar, donde aprendió lectura, escritura, gramática y arismática. Fue discípulo del doctor Juan Vicente Moscoso, con quien realizó estudios superiores en latín, filosofía y derecho. Debido al cierre de la universidad por parte de las autoridades haitianas, después del asilo del doctor Moscoso a la capitalina general de Cuba, su rol fue continuado por el sacerdote procedente del Virreinato de Perú, Gaspar Hernández. La independencia efímera El 1 de diciembre de 1821, Duarte tenía apenas 8 años, cuando el escritor político liberal y mazón José Núñez de Cáceres, declaró por breve tiempo la separación de la provincia española de Santo Domingo de España, y el cambio de nombre de la ex provincia española por el Estado Independiente de Haití Española. Núñez de Cáceres representaba un selecto y privilegiado grupo de hombres burgueses cansados de ser ignorados por la corona y preocupados también por el nuevo giro liberal de Madrid. El proceso liderado por Cáceres no fue un hecho aislado. La década de 1820 fue una época de profundos cambios políticos en todo el mundo atlántico español, y que influenció la manera de pensar de sectores de la pequeña burguesía como los Duarte. En España, todo comenzó como un conflicto desmoralizador entre realistas y liberales en la península ibérica, lo que hoy se conoce como la trienoliberal, 1820-1823. Sin embargo, los eventos de la separación de 1821 de Santo Domingo fueron diferentes a los del resto del continente, ya que fueron la corta duración, aunque el gobierno de Núñez de Cáceres pidió apoyo del nuevo gobierno republicano de Simón Bolívar. Su petición fue ignorada, dados los conflictos internos en la gran colonia. Los historiadores han llamado este breve episodio de la historia dominicana como la independencia efímera. Este suceso culminó con la casi inmediata ocupación haitiana por el ejército del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, el 9 de febrero de 1822. La ocupación haitiana. El presidente haitiano Jean-Pierre Boyer envió un ejército invasor que ocupó la parte oriental de la española. Los haitianos abolieron la esclavitud de una vez por todas, ocupando Santo Domingo de manera oficial y unificando con Haití. Las pugnas entre Boyer y la élite de la antigua provincia española provocaron la migración masiva de muchos sectores, entre ellos los colonos. Por otro lado, el 6 de enero de 1823, Boyer decretó el reclutamiento en el ejército haitiano de todos los jóvenes entre 16 y 25 años. Dicha medida hizo que la Universidad de Santo Tomás de Aquino perdiera a sus estudiantes y, por ende, tuviera que cerrar sus puertas. El 14 de noviembre de 1824, Boyer estableció el francés como idioma oficial, único y obligatorio en los actos de los tribunales, de tal estado civil y de los notarios públicos de toda la isla. Después de haber viajado gran parte a Europa por cuestiones académicas entre 1828 y 1831, y de haber entrado en el contacto de la Revolución de Julio, Duarte regresó a Santo Domingo decidido a iniciar un movimiento revolucionario. La lucha por la independencia inició el 16 de julio de 1838. Duarte fundó la sociedad secreta, a la cual llamó La Trinitaria, que ayudó a socavar la ocupación haitiana. Algunos de sus principales miembros, incluyendo Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra de Castro, Benito González, Felipe Alfau y Juana Pomuceno Ravelo, más adelante se unieron Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, asumiendo un rol protagónico junto a Juan Pablo Duarte. Los trinitarios hacían su trabajo político a partir de una escritura celular clandestina que funcionaba similar a una logia amazónica. Los iniciados hacían el juramento de la lucha por la independencia de la República Dominicana bajo el lema Dios, Patria y Libertad. En 1840, para sus actividades públicas constituyeron otra sociedad llamada La Filantrópica, que llevaba por lema Paz, Unión y Amistad, y tenía una presencia más pública tratando de difundir las ideas veladas de liberación a través de escenarios teatrales. Entre las obras que se llegaron a representar están Roma Libre, del dramaturgo italiano Victorio Alfiebri, La Viuda de Padilla, de Francisco Martínez de la Rosa, Un Día del Año XXIII, del Cádiz, de Eugenio de Ochoa, entre otras. Luego de varios intentos fallidos, los trinitarios no se sentían conformes y fundaron la dramática. En esta tercera sociedad, todos los trinitarios se dedicaron a la actuación. En 1842, Puerta se convirtió en el oficial de alto rango de la Guardia Nacional Haitiana. En ese entonces, el régimen impuesto por Boyer había pasado a ser un gobierno liberal y progresista, a convertirse en un axolista en medio de graves revoluciones reformistas, de graves problemas económicos y fuertes resistencias internas en la parte occidental de la isla. Los trinitarios se unieron al movimiento revolucionario reformista, la reforma que terminó por derrocar la dictadura de Boyer en febrero de 1843, colocando a Charles Heer en la presidencia de Haití. Duarte encabezó dicho movimiento en la ciudad de Santo Domingo, convirtiéndose en el líder político principal de ese momento. No obstante, las actividades separatistas de los trinitarios fueron delatadas y el nuevo presidente Charles Heer encabezó la ocupación militar de los departamentos del Cibao y Asoma con el objetivo de desarticular el movimiento separatista. En 1843, en pleno preparativo para organizar el movimiento separación, Duarte tiene que abandonar Haití de manera clandestina hacia Curacao, por su conducta insurgente, donde le sorprende la noticia del fallecimiento de su padre el 25 de noviembre de ese mismo año, 1843. Entonces Duarte indica a su madre vender el negocio familiar para financiar la revolución separatista, a lo que su madre se negó a principio. En su ausencia, Francisco del Rosario Sánchez tuvo que tomar las riendas del movimiento separatista y realizar una alianza con el sector conservador encabezado por Tomás Bobadilla y Briones y Buenaventura Báez, surgiendo el manifiesto del 16 de enero de 1844. Todo esto, junto con la ayuda de muchos que querían librarse de los haitianos que gobernaban sobre los dominicanos, condujo a la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Primera Constitución Dominicana Juan Pablo Duarte arribó Santo Domingo el 15 de marzo de 1844, día después de declarar la separación de la isla, cargando con las armas que había comprado en Curacao con el dinero de su propia familia y siendo recibido apoteósicamente como padre de la patria. De inmediato, fue designado general del ejército y vocal de la Junta Central que gobernaba la naciente república. Esta junta tuvo también como finalidad la designación del primer gobernante de la nación, aunque Duarte fue apoyado por muchos como candidato a la presidencia y Mella lo declaró presidente. Duarte declinó argumentando que solo aceptaría el cargo por la elección mayoritaria de los dominicanos. Lo que terminó para más tarde, Tomás Bobadilla asumiría el cargo. Los últimos días de Duarte El 7 de junio de 1864, Duarte fue enviado como cónsul al exterior con el objetivo de recolectar fondos para la causa separatista. Esta misión terminó por convertirse en otra especie de exilio. Aunque no se puede afirmar que esa fuera la intención del gobierno de Santiago de los Caballeros, a Duarte le fue ofrecida una pensión honorífica que fue incumplida y se quedó a vivir en Venezuela, donde fue bien recibido junto a su familia, susistiendo de ingresos provenientes de una fábrica de velas. Duarte se quedó a vivir con su familia en la ciudad de Caracas hasta su fallecimiento el 15 de julio de 1876. A pesar de que el presidente Ignacio María González le pidió que regresara, Duarte se sintió a gusto en Venezuela. Sus restos fueron trasladados a suelo dominicano en 1884 por el gobierno de Ulises Heróz, quien le declaró padre de la patria, junto a Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. En 1944, los restos de los tres héroes nacionales fueron sepultados en el altar de la patria, donde se encuentran hoy día. La vida privada de Duarte Hasta la fecha es tema de discusión. Se sabe que fue un poeta, seguidor del romanticismo, también solía tocar la guitarra, el piano y la flauta. Además, practicaba esgrima. Durante su juventud, Duarte mantuvo varias relaciones amorosas. La primera relación la sostuvo con María Antonia Bobadilla, la cual terminó años después por razones desconocidas. Años después, Duarte se enamoró de Prudencia, Nona, Lluveres, descendiente de catalanes, con quien llegó a formalizar una relación que se vio interrumpida debido a su destierro y su posterior padecimiento de tuberculosis. También algunos historiadores certifican que tuvo un hijo durante su estadía en Venezuela con una mujer llamada Marcela Mercedes. Juan Pablo Duarte y Diez, 1813-1876. Sigue en sintonía con JG Productions y Cine Algo Más TV7. Así estarás mejor informado. Cine Algo Más TV7. Somos una plataforma digital diferente. Detallant. Cine Algo Más TV7. A hombro Más TV7. Sigue en sintonía. Gracias.